Muy bien de vos, como en general. Como amante, como amante. Mentira, no fuimos amantes, mentira, hablé bien de él como persona. Le agradezco, pero ¿por qué todas las cosas tienen que terminar mal? Es buena onda, lo de la silla me lo tomé como un chiste y es verdad. Me ofreció una silla y llegó cuando ya no estábamos más. Nos quedó la intriga de que le regalaste vos a ella. Te hubiera regalado cuatro, por lo menos una rata, una sola que a usted. No, pero él no quería, ¿o no? Vos querías en un escritorio, que era una grande de escritorio. Y encima no lo garpaste, de canje peor. De Rossi Equipamiento, exactamente. No, pero es genia, Silvina es una genia. Te la consiguió. Te la consiguió. Bueno, y ahora vas a estar en el bailando. Lo que te decía en el Tartar, justo, tú fuiste picafrol toda la vida, te pones casi de marido minutos antes de empezar el bailando. Buena mía. Eso va a ser complicado. Me dije, lo hablamos, no sé si fuera de cámara o delante de cámara, pero bueno, lo que pasa es que me enamoré, ¿qué le voy a hacer? ¿Viste? Y aparte que me enamoré fuerte. ¿Viste que uno puede estar muy normal cuando estoy muy enganchado? Y me tocó, y entiendo que no va de la mano con entrar en el bailando, pero creo que se puede. ¿Por qué no? Sí se puede. Sí se puede. Pero él no. Al final te lo voy a hacer lo mismo que dije ayer. Natalie Weber se separa, el pollo a la hora se separa. Ay, no seas malagüe. No, yo lo que le sugería al pollo es que vaya su mujer. No, no, pero pará. Primero una cosa. ¿Por qué es muy celosa? ¿No es celosa? Yo creo que vas a dejar en... No, es... Llámate espirruzo, pollo a la hora. Si dijiste que no podés chapar, eso es de pollo a la hora total. No, eso me adelanté yo, mala mía. No, pero ahí no seas pollo a la hora. No, yo lo que dije... Escuchá, ustedes saben. ¿Qué le dijiste? No, es así. ¿Qué le dijiste? Cuéntame a mí. Yo te cuento. ¿Vos crees que yo te puntuve bien? Sí. Cuéntame todo a mí. En primer lugar, lo que uno dice... Me encanta empezar a estorcionar. A estorcionar. Lo que uno dice es el peso y el bailando es el dólar. Decís algo y todo se expone. Sí, sí, es real. Yo dije, me preguntaban, ¿besarías? Si no tiene sentido, no. Y ahí como que parece que me dijo... No, vos dijiste algo así como ya visé cuando me junté que no voy a besar. Dijiste algo bien de pollerudo. Pero vos avisaste a la producción de social. Sí. Cuando va llegando a la final, si tenés que besar, besárseles. Pero bueno, y a la niña le gusta, y a la niña le gusta. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? A ver, Flavio. Acá el problema no es si besa o no besa. Que seas de madera, vals. Y soy de madera, vals. ¿Qué es el problema? Pero me la voy a rebuscar, ¿eh? Porque mirás y mirás tipo Capitán Escarlata. Bueno, pero entre que es madera, vals, y no puede dar un beso en una coro, y no puede hacer nada, decís la tecla. Pero el pollo es una persona muy carismática. Es un tipo carismático. Ustedes que se tranquilo, yo voy a dar lo mejor de mí. Mostrános un paso de la disco. Ahora, ¿con qué se arranca? A ver, disco, vamos con un paso de disco. Marcale, Marcale, Marcale. Marcale, Marcale, Marcale. No, pero ahora, tampoco me hagas, mirá, Flavio, lo que me hacía. Te doy el escalón. Dale, dale, ahí. Pero yo, yo ya fui la curada. Acá, pero Marcale, Flavio, Marcale, haz algún paso. No te vayas a quebrar antes de arrancar el bailando. No hay cadereja. Vamos, para allá. Es escalón esta escenografía. Tiene un auspicio, ¿eh? Va, 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 va. Los cheques van a bailar. Los cheques van a bailar.